Todas las familias malagueñas dejaremos volar bien alto nuestra imaginación en el segundo festival de cometas Fabricando Sueños, organizado por la Administración Municipal de Málaga. Ven en familia con tu cometa este domingo 21 de agosto a partir de las 8 de la mañana al aeropuerto Jerónimo de Aguayo. Premiación a los tres primeros lugares de cada categoría de cometas, la más pequeña, la más grande, la más creativa, la que más eleve y la cometa con la cola más larga. Recuerda llevar ropa cómoda porque también tendremos rumba aeróbica dirigida para toda la familia. Inscripciones abiertas en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social o al WhatsApp 302-597-4931. Invitan Oscar Miguel Joyar Enales, alcalde, Lida Iraima Barrera, gestora social, Administración Municipal, Málaga Somos Todos, con el apoyo de Confeinalco Santander.